League Immortal en la plaza, ok, comienza Torema, sigue HRM, finaliza Aquiles, todo listo y dispuesto, honor, que comience el espectáculo. Nos quedamos dudando, que haga el gole, no, motivación, motivación, comienza Teo, se lo damos en 3, 2, 1. Voy a ponerlo de mi boca, dejando el panzer calcinado, hermano, voy en la van demasiado avanzado, me siento con el meo aquí, porque el ki está aquí a mi lado, y contra el H y el aquí, vengo con el hack y activado. Vais en la van, y con el hack y activado, si vais en la van contra mí, hoy te vais baneado, hermanito, mi miedo del hombre, es que el talón de Aquiles se lo puso de nombre. ¿Qué hago, hermano? Hoy día te quemo con hervidor, y si yo me voy baneado, ¿qué gano en tu servidor? Hermano, querís ser mi don, yo no quiero ser así, hermano, yo ser bien hip-hop. Los sueños venden, hago que se inunde la party, yo soy el dueño del server, soy un inmune a la van, listo, no me voy a agarrar, lo mío es letal, sparking, sparking, los trucos están parqueados desde antes del party. No eres un inmune a la van, listo, porque antes va la orden de loaner, aquí no manda el atlip, el mejor, el administrador, hermanito, ¿te abro la puerta de la recepción? Ya, hermano, están hablando malas cosas, ¿qué pasa? Aquí no hay admin, esta mierda es la plaza, aquí no hay nadie que lideren el campeonato, si querés ser esto, sírvete de estos ratos. Esquemas de rap, aquí no manda el admin, esto es temas de rap, aquí manda el atlip. Estoy hablando de sangre, M como Marvel, entre estos universos creo que manda Stan Lee. ¡Dale! Ah, manda Stan Lee, no manda Lee, voy a patearle al Lee, ah, tranquilo, estoy aquí, hermano, está todo tranquilo, está tranquilizado, ese objeto que tenía ya lo he pisado. Ya estás pisando mal, te vas a caer, tienes que mirar donde vas a poner tu pie, para que tú puedas responder, si tienes par de problemas te los vine a resolver. ¡Dale! 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 Yo confío en el gueto frisado, viendo el objeto rizado y tu respeto trizado, hermano, maquineando el rap por estos lagos, por estos laguenes, por estos lagos. Ah, ¿qué pasó con los lagos? ¿Qué pasó con HRN? Perdiendo entre los lagos se nos fue por los laureles, hermanito, el mejor HRN, el mejor en este año y el año que viene. He escuchado muchas veces esa goma en sí, el H el mejor, el mejor H del free, pero te la escucho cuando tú estás rapeando en el beat, nunca lo he escuchado que alguien lo diga de ti. Ah, Roma rima con Roma, Roma rima con rima, mis niveles no son laureles, te traje coronas de espinas. Ah, convierto luces prendidas en antorchas y tu sombra en una figura pristina como parte de mi obra prima. Con tu parte de tu obra tuviste una mala obra, tu obra no pega, claro que es Roma, porque al teo todos llegan, hermano, al teo todos llegan, todos los caminos, yo tengo uno y cuando no lo veo lo adivino. Tus maniobras no pegan, yo soy el que obra y se eleva, por eso es que te llega esta maniobra certera, se espera que esto sea lo que al hombre lo honra, estoy haciendo esto como mantra, hago un mantra de sobra. A tiempo, fuerte aplauso por la tremenda batalla que nos regalaron nuestros compañeros, Aquiles Teorema HRN, decisión de los jueces Tris y Cravan Pelo, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Wow, tenemos una réplica, si no me equivoco. Entre los tres. Entre los tres, vamos a la cuenta. Gracias. Gracias. Oye, cabrón, qué pasa que están tan apagados. Quiero decir, un fuerte aplauso por latines. Gracias. 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 No entendí hermano, porque estamos en vivo y en directo, suscríbete al canal, comienza Aquiles, sigue HRN, finaliza Teorema, corregimos, todo listo, todo listo, tres, tres pasadas de cuatro por cuatro, doble tempo. Primero, segundo, tercero, dale, todo listo, empuente Aquiles, HRN, que siga la fiesta. Si tú no te motivas, te la vas a perder, motivación, 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 todo listo, nos juntamos y se lo vamos a perder. Ahora me voy a poner serio, escucha, que esta mierda no es tu lucha, esta mierda son batallas en plaza, que no rapeas como lo haces en tu ducha. Te lo oyes por tu y tu escucha, hermano, tu propia gente te abucha. Hermano, te voy a hacer dentro del calor, anda sacando capucha. Ando sacando capucha, entré al link, el bolsillo de dos, y es mi lucha. Hermanito, de verdad, ¿qué le pasa a este crack? No es mi lucha, la gano igual. ¡Ay, ay! Y mi hermano, entró así, sí, me, qué bien que me la celebrí, porque en el fondo estáis enojado conmigo y también te hago ser feliz. ¡Dale, dale! Yo soy feliz, pero he llegado el Fénix y te veo en la crisis, en la crisis. Estos gones están en la lucha con su capucha, capucha y yo capichi, capichi. Soy el pitcher, el verdadero rap frente a estos snitches, sin fe, que quieren equilibrarse, pero mi cuerda es floja, una paradoja libre. Lo que soltaste fue muy patético, pasaron cortes cosas mientras estabas en México. Ahora estoy mostrando la realidad con el FJ, te juro que esta es mi alta adrenalina intrépido. Esto es intrépido, te juro que yo siempre te veía en las batallas muy enérgicas. Por eso es que yo ahora te pego con estos cosméticos, hermano, te voy a dejar con sangre diabético. ¿Sangre diabético se siente? ¿Sangre diabético, pero si no es verdad? ¿Sangre roja igual, así que hermano, de todas maneras es un ser viviente. Pasaron cosas que andaba en México, ahora aquí él es malo y el H está fuerte. También pasó muchas cosas, que este güero andaba super pendiente. Pasaron cosas que estabas en México, antes que era Isaac Newton, ahora aquí es Alcoperno. ¿Qué? Si era Lansing, ahora tenía léxico, antes tenía freno y ahora vengo frenético. Pasaron cosas cuando estaba en México, ahora estoy natando que en mente un telestérico. No hay punto que estoy rapeando a medio telepático y moviéndote como con la mente telequinético. Y no, yo a esas rimas no estaba pendiente. El H está mirando lo que pasa en mi mente. Estás pendiente a mí y yo no pierdo de nadie que hace free. Ahora que me puse en un beat pude partir y vos no salviste como sobrevivir. El H está mirando está en un bando, hermano, de verdad. Este es lo que entrar en blanco le pesa. De verdad, yo estoy generando un campo de fuerza, broderando en esta. Ah, de verdad, este güero ni siquiera tiene el rango y eso le pesa, el rango le estresa. Hoy día tengo a ponerle la guinda a la torta, así que, broder, saco cereza. Hoy día saco cereza, pero si no empieza el flaco y el saco no le pesa. Desde el abaco, en el 4x4, fuera del teatro, se baja el formato y llega la grandeza. La naturaleza, si la saco, porque si le pego al saco algo me interesa. Son probas de fuerza y mi conciencia es un nichaco y cada vez que yo te ataco se te baja el blanco de penta. ¡Para, para! ¡Fuerte aplauso! ¡Au! 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 HLM, Teorema, Aquiles, esto es lo que nos regala el Freestyle. Decisión de los jueces. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica entre Aquiles y Teorema! ¡La clave para H! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dos por dos, comienza! ¡Torema responde Aquiles! ¡Dos por dos, seis intervenciones! ¡Dos por dos, punta! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Vamos con la réplica! ¡Torema versus Aquiles, dos por dos! ¡Eso es Concepción! ¡Concepción en el cuarto, 4, y cero damos el 3, 2! ¡Dos por dos! Aquiles, no chillas, desde que te pilla el talón. ¿Qué pasa, Aquiles? Estoy moviendo dos alfiles en Pastor. No, no estoy en el pastor, hermano, te falta atención Porque yo soy el que la tuya deja que influya, captó Influya, captó, captó, desfluya Tú llanto, tú llanto, se fue la bulla Y el teo bulla casi Ya, le puedo meter, no falta tanto Pa retrocederte, juro que estás demasiado cuadrado Yo ya te doblé Ya me doblé, pero yo le hice doble Y hago que fluya acá en freestyle Porque es muy tight, no quedo conforme Golpe right Ya, hermano, golpe right Con el orbeque teiro en el freestyle Hermano, poco hombre, yo soy noble con el trike Tú eres noble con el time Pero no conecta y ni te recolecta Y yo recolecto con el time Estás recolectando, hermano, esa mierda no me planta, hermano Ya no recolecto, ya no me siento en la planta Yo no te siento en la planta, pero en la planta de pie Pero sentirse no en la planta, eso es falta de fe No es falta de fe, porque yo tengo mi fe intacta Por eso es que cuando te caigo de espalda y de pie Pero de pie no caes de espalda Porque si caes de espalda es porque yo te levanté Hermano, esto es lo que yo improviso Y si me caigo de espalda es porque tengo confianza En el piso Porque tienes confianza en el piso Un odio llega al infierno y el otro hacia el paraíso El otro hacia el paraíso, esa mierda no la diviso Porque yo soy el infierno, vivo cuando improviso Vivo cuando improviso, yo siempre estuve en el suelo Más confianza me da el piso, no conozco más que el cielo No conoces más que el cielo Si el cielo solamente era un reflejo de lo que diste en el suelo Le agradezco al cielo que el cielo sea un reflejo Nunca lo vi tan cerca, nunca lo vi tan lejos Y continuamos en tres, dos, uno Ya o hermano, nunca lo habíais visto tan lejos Hermano, no era el techo, estabais viendo un espejo Obviamente que estabais viendo un espejo Espejo de tu ojo, dulce rojo es mi reflejo No es tu reflejo si lo siento en mis ojos Puesto que soy pendejo, siento que ella no me enojo ¡Fuente aplauso por acá! Aquiles, o Teorema Todas y todos me acompañan, sí, sí A la cuenta de cinco ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquiles! ¡Aquiles, o Teorema, o Teorema, o Teorema!